¡Muy bien, señor! Tal como dijimos antes de la pausa, Robinson Díaz, diputado de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, perdón, Revolucionario Moderno, de Santiago de los Caballeros. Está con nosotros. Robinson, bienvenido una vez más. Muy buenos días, Robinson del Mundo. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Yo creo que este es el segundo programa que estamos haciendo en esta segunda vuelta al Congreso. Y de verdad que tenía que ser de DNN Televisión. Así mismo es. Bueno, precisamente la pregunta iba por ahí. ¿Cómo está la Cámara de Diputados? ¿Cómo la encontró después de estar fuera de ella? Yo te puedo aclarar que existe una gran diferencia en ser diputado de la oposición y ser diputado del gobierno. ¿Cómo así? Abismal. Yo recuerdo, bueno, tú recuerdas que cuando yo venía a los programas, el rol mío era ser un diputado de oposición. Claro. Hoy, yo hago una pausa, 2020-2024, y no era porque no tenía los votos para ganar de manera contundente, sino por situaciones que se dieron con la cubota de género. En el 2020 no pudimos participar. Volvimos ahora con una votación, yo digo una votación grandiosa. O sea, estamos hablando de casi 22.000 votos. Y de verdad que cuando regresamos al Congreso y hemos visto cómo se está manejando la Cámara ahora, sobre todo de la bancada del gobierno, de la bancada de la defensa, a los intereses que nos unen al gobierno del presidente Abinader, es muy diferente. Ahora, yo tengo que escuchar a los opositores haciendo lo que yo hacía. Pero en cuanto a la oposición, ¿cómo han llegado ustedes a estar en las curules? ¿Cómo han sido el manejo, las relaciones, la cordialidad? ¿Cómo se maneja eso? No, pero déjame decirte que el tema de cómo es el manejo interno es muy diferente. La hermandad que existe entre los diputados como núcleo, como cuerpo, eso siempre ha reinado. Y yo recuerdo que antes yo tenía muy buena relación, no solamente con los presidentes que tuvo el partido de la administración dominicana, sino también con los colegas del mismo oficialismo. Allá, por ejemplo, cuando a uno le toca almorzar y juntarse en las comisiones, es con el colega amigo diputado. No se nota mucho el tema de la diferenciación de partidos, aunque claramente el discurso que tiene cada quien, el rol que juega cada quien, debemos respetarlo. Allá la oposición ahora mismo no tiene mucha influencia, mucha influencia, porque están muy minimizados, y como entre ellos tampoco están compactados, porque son fuerzas minoritarias que están divididas, entonces no tenemos la mayor preocupación. Y sobre todo, tú estás hablando que el PRM tiene el 76.5%, digo 76% de los diputados, y allá lo que hacemos es que se tocan los temas, se escucha a la oposición, se le permite que ellos puedan emitir su juicio de valor de cada iniciativa. Al final va a reinar la mayoría que tiene el PRM, pero a diferencia de congresos anteriores en los que participé, a diferencia de eso, el PRM tiene una mística o una visión tan diferente, porque nosotros no podemos, y lo ha sido expresado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, no podemos hacer lo que se hacía en el pasado, usar la mayoría para ser abusivos a la hora de tomar decisiones. Mira que ahora tenemos una reforma constitucional, en la cual yo soy parte de la comisión bicameral que se seleccionó, y por ejemplo, en la comisión bicameral, de parte de los diputados, tenemos 14 diputados. Si fuera por la proporción que le toca al partido, deberíamos tener esos 14, deberíamos tener 10 u 11 diputados. Más sin embargo, Pacheco fue muy equilibrado, que es una palabra que lo define, y le dio participación a la Fuerza del Pueblo, al PLD, le dio participación a los partidos aliados, a los partidos minoritarios, para que también fueran parte en esa toma de decisión. Lógicamente, si tú aplicas el 80% de 14, serían 11 o 12, somos 8 diputados. Sin embargo, diputados, buscando equilibrio. Hubo quien dijo hace poco que la reforma va sí o sí, amén de lo que diga la oposición, eso es avasallante. No, lo que pasa es que tú tienes, bueno, quien lo dijo me imagino que fue de la oposición, porque tú tienes... No, fue alguien del PRM que lo dijo. Bueno, es que está diciendo la verdad. Tú tienes un partido que tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. La proporción de los legisladores que se está sacando desde ambas cámaras para formar la comisión bicameral, también va a dar la mayoría absoluta dentro de esa comisión bicameral. No, realmente el PRM puede hacer lo que quiera, eso no se puede negar. Entonces, estamos claros. ¿Qué es lo que hablaba el presidente de la Cámara y el mismo presidente de la República, Luis Sabino, de que nosotros tenemos que llevar al consenso? Y mira, ahí hay temas que Luis pudiese, como presidente y como líder del partido, someterlo, y nosotros lo someteríamos, lo aprobaríamos, porque lo mandó el presidente y lo mandó el partido. Sin embargo, hay una parte que nosotros discutimos la semana pasada, que fue una convocatoria que hizo el presidente de la República, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, que se hizo en el local del partido, donde se convocaron a todos los legisladores. Ahí estábamos diputados y senadores. Y ahí el presidente hablaba que se iba a mandar la reforma constitucional, la propuesta de reforma, que iba a permitir que los legisladores tuvieran la oportunidad de someter modificaciones, que iba a permitir que existiera diferencia de pensamiento y diferencia en la ejecución de esa reforma constitucional, pero con un plazo que lo estamos ejecutando precisamente ahora. Ahora bien, después que lleguemos al consenso como partido, como cuerpo legislativo y como gobierno, ya no hay forma, porque nosotros tenemos que mandar una señal clara y contundente. Tenemos un cuerpo compactado, un cuerpo unificado, tenemos un gobierno, un partido y un cuerpo legislativo que no puede actuar discordante a la hora de tomar una decisión en una asamblea nacional. Diputado, eso es pena de no le llamar la atención a ustedes. No, lo que pasa es que tú tienes que entender que el diputado, en el caso mío, yo soy un diputado que a veces parezco muy independiente, yo tengo que entender que pertenezco a un partido. Y el tú pertenecer a un partido significa que tú tienes que acogerte a la disciplina y a lo que se llama el proceso de democracia, que la democracia no es más que la sumisión de la minoría a la decisión de la mayoría. Yo tengo algunas propuestas que voy a presentar, no solamente en la parte interna, sino también en la parte de la misma comisión. Pero lógicamente, yo soy uno de 146 de un partido que fue el que me dio la oportunidad de estar ahí y de un gobierno que necesita la sinergia de los legisladores. Lo bueno es que Luis está pensando que las decisiones que se tomen sean para beneficiar no al diputado, ni al senador, ni al partido, sino para beneficiar a todos los dominicanos. Pero de manera particular, la propuesta que emanó del Poder Ejecutivo, ¿usted piensa que es la adecuada o piensa que hay una que otra de la propuesta que habría que atender, que habría que hacer algunas modificaciones? Cuando hablamos de la reforma constitucional, estaba hablando en cuatro puntos fundamentales. El tema del presidente de la República, yo creo que eso no está en discusión. Ahí escuchaba a algunos expresidentes y algunos que nunca pudieron ser presidentes, como el caso de Miguel Vargas, que hablaban de una crítica a que esa modificación en el tema de la reelección presidencial, que eso estaba en la Constitución actual, que no era necesario. Pero eso mismo ha sucedido en las 31 veces que se ha modificado la Constitución, que está claro, está explícito en la Constitución de que tú no puedes reelegirte, más sin embargo, los gobernantes de turno sí la modificaban para sus apetencias particulares. Y el último caso fue el del presidente Danilo Medina, que hizo todo lo posible para que, además de que lo decía la Constitución, hizo lo posible y lo imposible para poder modificar en el 19, cosa que no se pudo. después de haberlo hecho en el 16. Lo que está haciendo el presidente de la República, Luis Abinader, es diciendo, hasta aquí llegó mi labor. ¿En qué va a conseguir? Hasta aquí llegó las apetencias. Y además de que no voy a ir teniendo la oportunidad de modificarla a su favor, iniciando un gobierno, además de eso, le está poniendo candados especiales para que en un futuro nadie pueda, con una mayoría como la que tiene el presidente Abinader, acogerse a la modificación. Entonces, yo creo que en ese punto estamos claros, ahí no debe haber ningún tipo de discusión. ¿En qué va a consistir ese candado, esa cláusula pétrea? Que va a impedir que en el futuro el deseo de un presidente o de un partido hegemónico, como el caso del PRM ahora, no lo pueda modificar. Hay dos puntos fundamentales que precisamente vamos a discutir hoy a las 10 de la mañana. Se ha convocado la comisión. La comisión, sí, ya hoy se convocó en el Senado, tanto a los diputados como a los senadores, para dar inicio a esa discusión. Y hay dos puntos que tienen que ver con el tema de la cláusula pétrea. Pero, más sin embargo, yo lo que creo es que en el futuro pudiésemos tener alguna situación como esta en la cual tú tengas mayoría que entonces tú también pudieses tener la capacidad y la matrícula para revocar eso que se va a hacer ahora en esta reforma. Pero hay que ponerla siempre cada día más difícil. Luego que nosotros entremos ya en los detalles de la reforma y la comisión, vamos a volver a este programa para los detalles. En el otro punto, que es el punto del procurador fiscal, de los cuatro puntos que tenemos, en ese punto digo que está claro. Dice la gente no, pero que no, al final es el presidente que va a elegir al procurador. ¿De la inamovilidad? No, no, el tema de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura y no sea el presidente pero el presidente que manda la propuesta. Y es el presidente del Consejo de la Magistratura también. Y tiene mayoría, por lo general siempre el presidente tiene la mayoría pero ¿qué está diciendo el presidente? Estamos cambiando porque anteriormente no era así. Ahora tú le estás permitiendo que la oposición, entiéndase, el senador de la principal fuerza de oposición, el diputado de la principal fuerza de oposición puedan ser parte de una toma de decisión tan importante como el procurador de la República. Cosa que nosotros decíamos que no era necesario llegar porque los ministros de justicia en cualquier parte del mundo elige el presidente. Más sin embargo, Luis está tratando de cumplir una promesa que hablaba de la desconexión del Poder Ejecutivo sobre la justicia y el ministerio público. Entonces, le está permitiendo que cuando él manda una propuesta al Consejo la oposición tenga la oportunidad de objetarla. Le está permitiendo que pueda ser por lo menos una voz disidente y que puedan votar en contra de una decisión del presidente. Cosas que nunca se había visto en la historia. ¿Quién se queda con la llave del candado? La mayoría de su luta del Poder Legislativo. O sea que... A partir de este momento para poder lograr ya una posible reforma constitucional en el futuro tú vas a tener que tener muchos diputados y muchos senadores. Se puede dar una vez en el pasado que creo que fue el PLD que tenía 30 senadores. Sí, sí. O sea que fue... Entonces, ¿qué garantiza por ejemplo que el PRD también lo tuvo? Ustedes tuvieron 29 y 1. En el caso de esa parte, ¿qué garantiza que con esa mayoría aplastante que tienen ustedes el presidente en el 2028 o alguien diga... Por ejemplo, ya Cholistín dijo, un senador de la República dijo, pero que el presidente es muy joven. Entonces, ¿qué garantiza que con esa mayoría de parte y parte tanto de dos senadores como diputados? Estamos hablando que lo primero que tú tienes es la voluntad de un presidente que es joven, que tiene mucho que aportar y decidió ya terminar su carrera. Pero terminó su carrera en el Palacio. Usted puede estar seguro que Luis va a jugar un papel esterar en la toma de decisiones políticas de esta República Dominicana. ¿Desde dónde? Desde donde él quiera hacerlo, desde su casa, desde el partido. Luis ha demostrado que se pudo cambiar la forma de hacer política desde un gobierno. Y en esos dos puntos que te mencionaba más otros puntos que son los que tiene la discordia, sé que tú quieres llegar ahí al mundo, hablamos del presidente, hablamos del procurador y ahora llegamos a los diputados y la unificación de las elecciones. Yo digo que en esos puntos es que pudiese haber una diferenciación con la forma de pensar y la propuesta que tiene el presidente de la República. Aunque insisto que nosotros siempre vamos a terminar con una decisión unificada y compactada. Sí es cierto que la decisión de unificar las elecciones tiene sus adistas y yo soy partidario de que se unifiquen las elecciones porque no podemos seguir sometiendo a los legisladores o a los candidatos a procesos tan tediosos y tan contaminados con el despilfarro del dinero. Dice el doctor Milton Rey Guevara que eso va a estar en la Junta Central Electoral. No, lo que pasa es que acuérdate que cuando a ti te toca hacer una ley tú tienes que verla desde diferentes puntos de vista. Una cosa es la que dice Milton Rey Guevara, otra la que puede decir la Junta Central Electoral, otra la del presidente y otra los candidatos. Lo que tienen el protagonismo para decidir ahora que son los que viven el día a día de unas elecciones son los candidatos. Los legisladores. Los candidatos en términos generales porque por ejemplo un diputado, a veces la gente se queja de los diputados, ah que mira que hay un sinnúmero de diputados que no hacen nada, que son gente que nada más tienen dinero, pero mira este ejercicio, las primarias según la Junta Central Electoral son cada cuatro años y se hacen en octubre. en octubre todos los que aspiran a un cargo electivo, regidor, síndico, diputado, senador, presidente, van a un proceso interno en octubre. Ese proceso interno tú sabes lo que significa. Yo vi una encuesta ayer que salió en la que hablaba que más del 50% de la población es permisivo con la corrupción siempre y cuando le resuelvan su problema. Su problema básico, sí. Eso es inaudito. Un 56%. que más de un 56% de la población entiende que sí, que la gente puede ser corrupta pero que le resuelvan su problema. Estamos hablando de clientelismo. Entonces cuando tú tienes un candidato, en el caso de los diputados, que van a un proceso en octubre con 200 regidores de parte de un equipo, tiene que caer en el sistema clientelar para poder ganar unas primarias internas. Luego que pasa octubre, le llega diciembre, tú sabes que en diciembre el candidato que ganó, el regidor que ganó, el síndico que ganó tiene que dejarse ver de la gente y comienza entonces a entregar canasta navideña y un sinnúmero de cosas que eso afecta la finanza de ese candidato. Luego viene febrero, en febrero vienen las candidaturas municipales. Tú tienes que apoyar... ¿No hay enero de los reyes? No, no, tú tienes que apoyar a los síndicos y a los regidores, a los síndicos y a los regidores que ganaron porque si tú no lo apoyas en febrero, no te apoyan a ti en mayo. Y luego entonces de esos tres procesos, sacando la desemanazante, tú tienes el proceso ya de mayo, entonces un diputado tiene que pasar por cuatro procesos que significan gastar dinero. Y me decía alguien de un partido pequeño, sí, pero que eso no está... Eso no se estila de que usted tenga que gastar dinero. Por eso hay mucha gente que son buenos que están en el Congreso, porque es muy fácil hablar. Pero a la hora de tú montar una candidatura, lamentablemente, tú tratas de ser diferente en el concepto de tú vender una propuesta legislativa. Pero al final la gente lo que está pensando es que el día de las elecciones dame lo mío para votar por ti. Entonces yo creo que ese sistema tenemos que irlo cambiando y yo digo, si unificamos todo eso y en octubre vamos a unas elecciones en el cual los partidos puedan elegir sus candidatos y yo como diputado participo y gané el diputado más votado, ya yo estoy en una lista cerrada que soy diputado número uno de ese senador y ya en mayo tengo el presidente, el senador y el alcalde y ellos arrastran. Deputado, ¿ya cada quien tiene su candidato para el 28? ¿Cuál es el suyo? Yo creo que me cogiste fuera de base con este tesecito muy bueno que me di. Pero yo creo que hablar de candidaturas presidenciales a esta altura de juego yo creo que es muy prematuro. En el PRM hay muchos talentosos precandidatos, aspirantes. Es un cliché, deputado. Mientras usted dice eso, ya todo el mundo tiene... ¿Dónde? Oh, ya yo está por su lado, David está por su lado, Wellington Anó está por su lado. Ya dicen que su compueblana, por cierto, la vicepresidenta está activándose. También. Que por cierto, está hablando mucho de muchos temas y eso llama la atención. Yo creo que la mayoría de los que están aspirando tienen que escuchar un mensaje que yo les voy a dar. Ajá, atención al mundo. Sí. El líder de este partido se llama Luis Abinader y es líder porque acaba de comenzar un gobierno inaugurado, le tocan cuatro años, en el cual lo que haga Luis es lo que va a determinar la permanencia o no del PRM en el poder. Claro. Tenemos que dedicarnos a gobernar un funcionario que ocupa una posición en este gobierno y se dedica a hacer campaña electoral, yo creo que Luis tiene que tomarlo en consideración eso. Tiene que tomarlo en cuenta porque entonces se va a dedicar a hacer una campaña proselitista, va a descuidar la función pública y lo peor, pudiese entonces malversar los empleos, los fondos y un sinnúmero de... Usarlos a sus anchas. Claro, porque por ejemplo si yo estoy contigo y tú aspiras a la presidencia y te pido empleo tú me lo vas a nombrar. Si no estoy contigo tú me lo vas a cancelar. Entonces, ese tipo de acciones puede afectar bastante a las ejecutorias del gobierno, del PRM y del presidente Abinader que entiendo está en las manos del presidente quién será el próximo candidato, quién será el próximo... ¿Cómo va el presidente? ¿Cómo va el presidente? ¿Es una interna que tiene que haber? Acuérdate, tú estás hablando del máximo líder del partido. Sí. Está en manos de Luis porque las ejecutorias del gobierno primero en esa parte garantizan la permanencia del gobierno y lógicamente ¿tú crees que es lo mismo que Luis diga estoy con fulano o que empuje a un candidato? Sería prudente que él hiciera eso. Bueno, no es prudente pero se estila que usted tiene que garantizar usted como líder tiene que garantizar que ganemos en el 28 y no es verdad que el presidente de la república va a apoyar a uno que no tenga las posibilidades de continuar ese legado que está dejando él. No podemos gobernar por ocho años para la historia tenemos que continuar un legado que diga mira, Luis comenzó esta parte y ahora se le dio continuidad con otro... ¿Y según usted quién puede hacer eso? Continuar a Luis seguir la obra de Luis entonces no fue un error ninguno porque son todos amigos míos ¿No fue un error entonces del presidente de la república cuando él decidió reunirse con los posibles candidatos? ¿A él le dio inmediatamente esa reunión? No, lo que pasa es que Luis es un hombre de palabras y le dijo yo no voy más eso fue lo que se le dijo concéntrense en gobernar cuidado si se me descuidan con el gobierno y comiencen a caminar porque comiencen a caminar en el sentido de que los que aspiran para el 28 tienen también que caminar lo que no pueden es descuidarse de sus funciones públicas porque ahí sí es verdad que entonces Luis tendría que tomar medidas Dígame una cosa ¿Qué va a hacer el presidente y el gobierno con el tema de reforma fiscal? Todos los organismos internacionales dicen que eso ya es inapresable En la juramentación del presidente habló de 14 reformas y ya van dos que la mandan ya se mandó la reforma constitucional se mandó la reforma laboral que estará llegando el congreso en esta semana o en la próxima semana se habló de la reforma fiscal se habló del pacto la reforma por la educación por el eléctrico la seguridad social por el agua va a crear la del agua va a crear las grandes transformaciones y por eso es que él le dice que él no va más porque se va a dedicar a hacer los cambios que ningún presidente en el pasado quiso hacerlo precisamente por el tema de la impopularidad que crea una reforma fiscal entonces los gobiernos anteriores fueron tan irresponsables que no se atrevieron a hacerlo pensando de que bueno si yo hago una reforma eso me crea un aspecto negativo en la población más sin embargo había que asumirlo porque todo el mundo sabe todo el mundo es consciente en el mundo de que hay que hacer una reforma integral y cuando tú hablas entonces de una reforma integral fiscal tú estás hablando de que el gobierno ya anunció la fusión de instituciones se van a fusionar varias instituciones para eficientizar el gasto público Sigmund Freud lo ha estado anunciando pero también en la tercera propuesta la cuarta propuesta que no hablamos de la reforma constitucional que está la disminución de los diputados usted está hablando que también se está pensando en que los legisladores se disminuyan eficientizando su rol pero también haciendo una economía se va a su libro ahí hay un grupo de diputados del PRM usted sabe que se implica un libro ahí usted está diciendo perdón usted está dentro de su diputado el gobierno desde el poder ejecutivo va a hacer sacrificio y va a fusionar instituciones para minimizar reducir el gasto público que el poder legislativo también va a hacer sacrificio aunque ustedes entiendan que no será posible sí va a ser posible porque tenemos que hacer sacrificio todos y si lo hace el poder ejecutivo si lo hace el poder legislativo también el sector empresarial y la ciudadanía tienen que entender que si queremos una reforma fiscal integral todos tenemos hay un sale hoy en la prensa de que hay un grupo de diputados del PRM que está opuesto a una modificación constitucional que ustedes hay quienes no quieren por ejemplo el tema de la reducción misma de los diputados que no quieren que saquen silla de ahí que quieren que esté en la silla que deben estar bueno yo no sé quién fue que dijo esa información porque precisamente ayer se convocó a toda la bancada en una gran asamblea que se hizo en el bloque del PRM y ahí lo que se habló claramente de que sí es cierto que la cantidad de diputados que se iba a disminuir es mucho y que la forma como se estaba planteando quizás pudiésemos hacerle una contraoferta que fue lo mismo que nos dijo el presidente que si teníamos alguna diferencia en este momento hiciéramos esa presentación y ya se nombró una comisión de diputados para que se verifique esa posición en torno a la disminución y a la unificación pero en la semana él dijo no hay ningún tipo de información con respecto a que los diputados están en contra de la reforma no 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 lo que estamos hablando es la forma como se va a hacer el tema de la disminución y la unificación de las elecciones entonces el tema de la disminución si bien es cierto que hay muchos diputados que diría no pero que pero eso es para el 2032 o sea nosotros tenemos una gran ventaja de hacer una disminución que yo no creo que sea tanto o sea 53 diputados es mucho pero yo no creo que lleguemos pero realmente tenemos también que mandar una señal clara de que estamos en la disposición de hacer sacrificio por la República Dominicana si tú haces una encuesta en la calle y le dice a la gente que va a eliminar el Congreso te vota la mayoría que sí porque no hay tampoco una concientización del rol que juega el Congreso Nacional y el Congreso es unicameral ¿usted está de acuerdo? sí, claro que sí ¿unicameral? sí, sí, claro ¿cómo? esa es otra propuesta que se podía hacer yo diría que pudiésemos sacar 32 diputados del hemiciclo entrar los 32 senadores al hemiciclo y eliminar a muertes senados usted ah, pero es otra propuesta yo no había escuchado esa esa es la propuesta suya usted la lleva ahí claro esa es mi propuesta ay, espérate no, lo que pasa es que tú tienes que reformar el tema de cómo se van a estructurar las provincias con un senador dos o tres o cuatro diputados pero que todos van a estar en el mismo hemiciclo tú vas a eliminar ahí podemos formar una escuela de formación política y aspectos legislativos y constitucionales en ese gran espacio que tiene el Senado pero lógicamente yo sé que los senadores no van a aprobar eso gracias diputado diputado Robinson Díaz mira esa propuesta yo no la había escuchado hay que tratar ese tema entonces no va no va a pasar el diputado Robinson Díaz propone que los 32 senadores pasen a un asiento a Cámara de Diputados y ahí entonces se conforme y de los 190 diputados eliminamos 32 32 y lo de Choletí vamos a dar eso para después bueno Robinson Díaz Robinson Díaz gracias diputado un honor una vez más tenerla aquí Robinson Díaz diputado de la República a través de su partido de Bolsonaro moderno de Santiago de los Caballeros estuvo la mañana de hoy con nosotros ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada bye bye ¡Suscríbete al canal!